Y bueno gente, ¿no estáis? Soy mi Cicero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Como ya sabéis, ayer salió la temporada número 4, la del modo creativo Y bueno, pues hoy os traigo la primera victoria que me hice en los mapas nuevos del modo creativo Solo os digo que ayer en directo me hice en total 41 victorias El primer día, bueno, estoy totalmente loco gente Vamos a por las 10.000 wins, ¿no? ¿O qué? Venga, va, ¡vamos! En fin, si queréis más cosas sobre Fall Guys Creativo, ya sabéis que tenéis que dejar un like, suscribiros al canal y tendréis muchas cosas por aquí Así que nada gente, os dejo con el vídeo, ¡hasta ahora! Vale De momento, chill No sé por dónde hay que ir, la verdad, no he jugado de esta mamá todavía Parece que da un poco igual, ¿no? Por el lado yo creo que es más rápido incluso A ver que me dé esto Mierda, mierda, no... No voy a ganar, ya estoy muerto ya Es un mapa muy sencillo este Ya no remonto esto ni flipando Mierda Ah, pues sí, pasó el último Ah, pues de chill Hostia, pensaba que palmaba, ¿eh, tío? Era un mapa muy difícil, tío O sea, muy fácil, perdón Pues otra final Creo que este amba tampoco lo hemos jugado, no me suena el nombre Slide showdown O sea, un showdown de slide No, no hemos jugado nunca esto ¿Qué es esto, waterfall? Hola, qué guapo, ¿no? Parece bastante largo el mapa Vale, bien Hay que ir para la izquierda, así que... Uf, el palo ese, qué miedo Oye, este pavo ha jugado al mapa ya, ¿eh? El de delante Nada, tío Joder Es que es muy difícil, tío Si no se cae ni nada, no se puede remontar Qué pena Vale, este mapa sí que lo hemos jugado El cube, es el de los cubos El de ir saltando por cubos grandes de azules Demora que hayan tantas carreras de final Pero faltan protips o zonas más difíciles A ver, es normal Al final son mapas creados por la... O sea, que no son mapas pensados y tal Mucho Pero hay mapas que, por ejemplo Si alguien bueno se pone primero Ya no puedes adelantarlo Es imposible O sea, hay mapas súper fáciles Que... Que no se pueden remontar O sea, que una vez está alguien primero Ya está, ya ha ganado No... Uff ¿Y eso? ¿World record? No sé, súper Me da tiempo a llegar aquí ¿Qué coño hago? ¿Qué coño que tengo que hacer aquí? Ah, vale Joder Tengo que ir por el medio Eh... Pasando, la verdad Voy a ir por el lado Vale Esto por aquí Esto por aquí Y listo Vale ¿Qué cojones? Qué divertido, tío Qué gracioso, bro Hostia Qué gracioso, tío Qué bien te lo pasas Qué divertido Y se lo pasas Pero oye, míralo Qué mono A chuparla Ala Lo peor de todo es que va a pasar, tío Las gafas para proteger los ojos Estoy bastante mejor ya, la verdad O sea, obviamente no voy a estar 10 horas o 12 horas sin gafas Me la iré poniendo de vez en cuando Pero... Voy bien O sea, no... Voy guay What? Yo creo que es mejor por aquí Solo por el hecho de... De que hay palos Y te pueden impulsar para arriba Mira, haces así ¿Sabes? Que por el medio no hay nada What? Ah, bueno No sé cómo coño Salta A lo mejor sin plancha No, no tengo ni idea, la verdad Me ha pasado antes lo mismo Vale Ah, sí que lo hemos jugado Este mapa es el de... El que hay tres caminos Si se te cae por el lado Mmm... Vale Ok Coño, esto es muy wipeout Mierda Este mapa es muy... Muy wipeout Vale O sea, tenemos tres caminos El camino de arriba Que está la meta más cerca El camino del medio Está la meta un poco más lejos Y el de abajo Está más lejos todavía También te digo El camino de abajo del todo Puede ser más rápido Que los de arriba Porque al haber todo el mapa Lleno de fango Puedes ir haciendo plancha Todo el rato Hay que probarlo eso Luego lo probaremos Slide showdown Vale, este es el mapa Que hemos jugado antes El de deslizarse Es un mapa muy sencillo Si me pongo primero Debería ganar También te digo Si mueres una vez En este mapa Es imposible ganar Bueno, realmente Como todas las finales ¿No? O sea Vale, va Vamos allá Bien Vamos bien De momento No sé si por ahí al lado Se podrá atajar ¿Eh, tío? No tengo ni idea Pero si se puede atajar por ahí Es una locura Vale Voy bien, eh, gente Vamos, primeros Esto por aquí Esto por aquí Como me dé el palo ese, tío Vale, menos mal Esto por aquí 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 Y ahora Zig, zang Y listo Es que eso es un mapa muy Es lo que he dicho antes La primera vez que lo he jugado Me han ganado porque no sabía jugarlo Ahora ya Es un mapa que Si te pones primero ganas Sí o sí ¿Sabes? Si te pones delante Es un GG Gana en cualquier show Ah, que es mi primera victoria de la temporada En el creativo Ah, bueno Pues todo hecho, la verdad Pues GG Bueno, podemos ganar la primera partida De el creativo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!